Esta es una netbook de conectar igualdad, de la quinta generación. Y cuando se les gasta la pila, al encenderla, nos sale un cártel en el que tenemos que apretar F1 para poder continuar la carga de la computadora. Y además, se sale la hora, no se guarda la hora. Así que vamos a ver cómo medir la pila sin tener que desarmar toda la computadora y cómo cambiar la pila después. Para sacarle la tapa a la computadora esta, simplemente tenemos que sacar los tornillos que están abajo del teclado. Y los tornillos de la parte de abajo. Bueno, y para medir la pila, vamos a buscar en la zona del conector del disco rígido. Este de acá. Vamos a buscar una resistencia marcada como R244. Y ahora con un tester o multímetro en escala de corriente continua, Vamos a medir en los puntos que ahora les voy a marcar. El punto negativo lo vamos a tomar de cualquier lado de masa. Por ejemplo, yo lo voy a tomar del costado de estos agujeros que tiene la placa mother. Donde tenemos cobre a la vista. Así que voy a tocar ahí. Raspo con la punta del multímetro para que haga buen contacto. Y voy a tocar en el extremo del lado de la manija de la R244. De la resistencia R244. Bueno, y acá como podemos ver, no me sale nada. Cero. Esto indicaría que la pila del BIOS está gastada completamente. Bueno, para cambiarla tenemos que sacar los pocos tornillos que quedan y sacar los cables flex. Bueno, acá tengo la pila. Vamos a medirla desde el cable directo. Y también podemos ver que me da cero. Efectivamente la pila hay que cambiarla. Ahora vamos a cambiarla. El problema con esta pila es que el tamaño es diferente a lo normal. Y lo otro es que tiene un cable soldado a la pila. Esta pila es difícil de conseguir. Y si se consigue es bastante cara. Tenemos otra opción. Que es fabricar la pila. Para eso vamos a usar una pila de placa madre de computadora de escritorio. Que sería la 2032. Vamos a agarrar y vamos a abrir. Vamos a sacar. La vaina esta que tiene la pila. Y ahora vamos a ver que los cables están soldados a la pila mediante dos chapitas. Esas dos chapitas tenemos que desprenderlas. Sanas. Podemos usar un cuchillo para hacerlo. Una vez que tenemos ya las chapas desprendidas. Vamos a doblar las dos puntas. Y vamos a usar una pila 2032. Pueden usar ustedes. Yo en mi caso voy a usar una que es 2025. Que es igual de grande pero es un poco más fina. Si consiguen 2025 usen 2025. Mientras sea de 3 vol no hay problema. Pongo un poco de cinta en un borde. Esta cinta es para que no toquen los cables. No se toquen entre sí. Prestemos atención a cuál es el positivo. Que es este que estoy marcando. Ahí fíjense que dice positivo. El positivo sería el rojo entonces. Y el negro el restante en el negativo. A tener cuidado con esto. Y apoyamos las chapas. Y con cinta aisladora. Y con cinta aisladora. Vamos a apretar bien estas chapas contra la pila. Con dos o tres vueltas ya es suficiente. No hay que hacer muy gruesa la pila. Sino después. Se va a complicar para armarlo. Y después para terminar. Vamos a usar un poco de termocontraíble. El termocontraíble lo pueden comprar en casas de venta de repuestos electrónicos. O en casas de insumos de electricidad. Si no consiguen ahí. Prueben en ferreterías. Si no mala suerte. El termocontraíble. Como dice el nombre. Se contrae con calor. Y queda un acabado muy bueno. Y además que eso ayuda a que la cinta aisladora no se salga. Y ahí ya quedaría armada la pila para la netbook. De conectar igualdad G5 o quinta generación. Vamos a medirla para asegurarnos que las chapas están haciendo contacto. Y ahí me marca. Tres voltas. Bueno y ahora armar todo con cuidado de nuevo. Ponemos el conector de la pila. Y yo que estoy usando una pila 20-25 que es más fina. Podría dejarla del lado de abajo como viene originalmente. Pero la voy a pasar para el otro lado. Por si ustedes están usando una pila 20-32. Que son las pilas comunes de las mother. Para que vean como se hace. Ponemos la placa. Y pasamos la pila por el costado. ¿Ven? Simplemente. Pasamos con el cable por el costado. Y la dejamos apoyada ahí. Bueno armamos todo. Ponemos los cables flex. Los tornillos que hagan falta. A cambiar la grasa térmica si hace falta. Y ahora vamos a medir la pila de nuevo. En el punto que les había mencionado. Para ver si funciona. Voy a entonces. Con la punta de negativo. Voy a tocar en un lugar de masa. Y sobre el lado. El lado de la resistencia R244. Del lado de la manija. Y ahí como podemos ver. Podemos medir la pila. Del lado de arriba de la placa. Sin tener que sacarla toda. Bueno ahora queda armar todo. Y listo. Si quieren pueden poner un poco de cinta. Para que no quede la pila bailando. Pueden también poner cinta en los cables. De wifi. Y eso es todo. Suscríbanse para seguir viendo más videos de reparación de computadoras. Saludos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.